Estoy aquí, sin nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego que me separó, quieren que yo pueda encontrar mi verdad. Pero hay tanto amor alrededor, y mariposas en mi pelo, sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño, y si es realidad, si no dejo de intentar, no queda mucho por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar. Imaginé felicidad, caminos que quiero seguir, y que al andar me acercan más y más. Una canción, memoria, historias que no conocí, suenan en mí, y contando mi verdad. Pero hay tanto amor alrededor, y mariposas en mi pelo, sueños en el aire, sueños en el aire, y la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño, y si es realidad, si no dejo de intentar, no queda mucho por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar. Al despertar, siempre habrá un lugar, por si te llego a encontrar. Para que donde estés puedas volar, a donde estoy, esperando a empezar, que le vaya a mi libertad. Quiero recordar que la vida es un sueño, y en mi corazón siempre guardaré un lugar, por si te llego a encontrar. Al despertar, al despertar.